En la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Abusadora, quiero perrear, dime la hora, pa' que rompa el suelo con la batidora. Siempre digo que si cuando me invita, o si no me envía fotos pa' que me haga una zonita. Yo soy de ella, ella es mía, se lo dije mientras me la comía. Siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Es que yo soy de ella, ella es mía, se lo dije mientras me la comía. Siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Abusadora, quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Me pide que la lleve pa' la nave, otro día más que piense a mí, ella lo sabe. Abusadora, quiero perrear, dime la hora, pa' que rompa el suelo con la batidora. Siempre digo que si cuando me invita, o si no me envía fotos pa' que me haga una zonita. Es que yo soy de ella, ella es mía, se lo dije mientras me la comía. Siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Es que yo soy de ella y ella es mía, se lo dije mientras me la comía. Siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Ya te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Me pide que la lleve pa' la nave, otro día más que piense a mí, ella lo sabe. Una y otra vez la toco y quiere que no pare, ella comprobó lo que de mí le habían contado. Yeah, siempre el caso. Abusadora, quiero perrear, dime la hora, pa' que rompa el suelo. Yo soy de ella y ella es mía, se lo dije mientras me la comía, siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Es que yo soy de ella y ella es mía, se lo dije mientras me la comía, siempre bella que ando, nos va bien. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Ya te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Yo soy de ella y ella es mía, siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Ya te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Ya te quiero ver, en la noche ya me sale, siempre me pide que le baje, me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que hace. Yo soy de ella y ella es mía, siempre bella que ando, nos va bien, siempre bella que ando, nos va bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre ve ya que ando, no es pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver, en la noche ya me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que hace Te quiero ver, en la noche ya me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que hace Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense Abusadora, quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que sí cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me haga una sunita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver, en la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que hace Te quiero ver, en la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que pienso Abusadora Quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que si cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me haga una sunita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver, en la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Yo te quiero ver, en la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Abusadora, quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que si cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me haga una zonita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, nos va bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver, en la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Te quiero ver, en la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave